El de la nota baby Hazte la idea Que el pacto entre tú y yo caducó Que no queda nada porque aquí todo murió Para qué insistir si ya no hay amor Parecemos volcanes en erupción No hay solución para ninguno de los dos Lo que me hagan interesante es que de esto no tiene arranque Sobre todo porque estamos en vidas diferentes Eres el pecado que no quiero tener presente Eres esa tentación que solo causa dolor Por eso te digo adiós No me llames cruel por decirte la verdad Prometí que de ti me iba a alejar Me toca andar en buena dirección No puedo despiarme No quiero causarte más dolor El tiempo nos dará la razón Tu presencia me dispara a matar Entiende que juntos no podemos estar Para ti yo era un vicio No te importa caer al precipicio Pero yo no, ya yo tengo el control Esto ya terminó Yo me mantengo en mi posición Sé que te caigo a quemar ropa Pero no tenemos de otra Este ciclo llegó A donde tenía que llegar No se puede esforzar Y yo no voy para atrás No me llames cruel por decirte la verdad Prometí que de ti me iba a alejar Me toca andar en buena dirección No puedo despiarme No quiero causarte más dolor El tiempo nos dará la razón Baby, yeah Hazte la idea Que el pacto entre tú y yo caducó Que no queda nada Porque aquí todo murió Para qué insistir Si ya no hay amor Parecemos volcanes en erupción No hay solución para ninguno de los dos No me llames cruel Por decirte la verdad Prometí que de ti me iba a alejar Me toca andar en buena dirección No puedo despiarme No quiero causarte más dolor El tiempo nos dará la razón No me llames cruel por decirte la verdad ZMM La de la inspiración Ale Santiago, el patrón ZMM Studio Con un máster en el beat Luz, gra J, M Jaja El tiempo nos dará la razón 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 Gracias.